Hola amigos, soy Pascual, soy parte del equipo de Álbum La Comercial y en este vídeo te quiero hablar de nuestro pack Rombox. Es un pack que está pensado para aquellos clientes que te contratan la entrega de archivos del día de su moda. Es decir, tus clientes no quieren álbum, no quieren un producto encuadernado y te contratan únicamente las tomas que saques ese día. Tú, a su vez, quieres presentarlo, estás buscando algún soporte para presentarlo que sea un poquito diferente a lo que se suele entregar. Pues bueno, aquí llega la solución que tenemos para esa situación. Es el pack Rombox, es una caja de madera, de madera de discos, es un tono de madera clarito y es un pack circular. ¿Qué lleva este pack? Pues bueno, en primer lugar quitamos la tapa y tenemos un hueco rectangular para la inclusión de fotos. Es un hueco para fotos en 13x18 que podemos imprimir en brillo, en silt, en lustre y también en papel verde, que es un papel algodonado. Quitamos las fotografías y tenemos otro hueco circular para introducir el USB de 16 GB en formato tarjeta. Como veis, hay dos huecos, uno para fotos y otro para USB. Tanto este propio USB como la tapa de la caja se pueden personalizar, o bien con la estampación UBI o bien con la grabación a láser. En nuestra página web www.lacomercial.eu, en el apartado descargas, subapartado diseño y creatividad, tienes dos PDFs, uno con un montón de vectores en UBI y otro con un montón de vectores a láser que te puedes descargar de manera gratuita. Así que guardaríamos el USB en el hueco que está pensado para ello, las fotografías en el hueco superior y por último cerraríamos la caja y ya tendríamos la solución perfecta, una solución diferente para entregar los archivos a tus clientes. Nada más amigos, si tenéis alguna otra duda podéis escribirme, podéis llamarme y daremos la solución. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.